Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos. Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y numerosas gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a este centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viaje, regalo o descuentos. Cada una deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva. La añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo o descuento corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar de que es Go. Vamos a volver a hablarlo y además vamos a volver a hablar acerca de Netflix, que como bien sabéis, pues posiblemente era el principal reclamo de esta fantástica plataforma que lo que nos permite es compartir suscripciones a muy bajo precio. De hecho, es una plataforma que contaba con miles y miles y miles de usuarios que compraban las múltiples cuentas de YouTube, Netflix, Disney, Office, Spotify y más. Bueno, en la descripción del vídeo debí dejar un enlace y además también debí dejar un cuponcito mío exclusivo que te va a ayudar a que tu primera suscripción sea todavía más barato. Sin duda alguna, los puntos fuertes de que es Go siempre han sido que tiene un muy buen soporte de responder a los minutos, sea del día que sea, dice aquí su chat. Tiene unos precios muy bajitos y además siempre ha funcionado muy bien. Sigue funcionando estupendamente muy bien, ¿vale? Con Disney, Spotify y todo lo demás, ¿vale? Para comprar simplemente pues vamos a comprar ahora, seleccionamos, le damos a pagar ahora y listo. Recuerdo, para aprovechar mi código, ¿vale? En la descripción del vídeo tenéis un enlace. Ah, no he copiado el enlace. Bueno, os lleva hasta aquí y cuando vayáis a comprar alguna, ¿vale? Por ejemplo, esta que tenemos aquí, donde pone tiene un código promocional o total, pues aquí ponéis el código de la promoción que os lo dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Y luego las suscripciones os aparecen inmediatamente aquí en vuestro apartado. Yo, como veis, pues he tenido cuentas de Netflix, cuentas de IP web, en fin, de Disney, de más, etc. ¿Vale? O sea que yo lo he estado probando durante muchísimo tiempo y siempre ha funcionado realmente bien. Netflix, como veis, ahora mismo pone escasez de inventario. ¿Por qué hay escasez de inventario? Bueno, pues como bien sabéis, hay bastantes problemas, ¿vale? Sobre todo si lo utilizáis en la televisión, ¿vale? Porque continuamente, cada vez que accedéis, os salta instantáneamente, tienes que actualizar el código o un mensajito así, ¿vale? Yo siempre que he probado Netflix, lo he probado desde aquí, desde la web, desde el portátil, no he tenido en este caso problema alguno. Pero si os sale ese mensajito, tenéis que contactar con ellos y posiblemente, si veis que el problema no lo podéis solucionar, pues no vais a tener ningún problema en que os devuelvan la parte proporcional de lo que os quedó pulsar en Netflix. Aunque también podéis esperar, porque estoy convencido de que solucionar el problema, siempre lo han arreglado, siempre lo han solucionado. O si estás esperando para comprar una nueva cuenta, pues aunque llevas ya bastantes días en escasez de inventario, no os preocupéis porque acabarán trayendo más inventario. Así que de momento, con Netflix, paciencia. Un poquito más, si os surge algún problema, alguna duda o lo que sea, pues comentar en la descripción del vídeo, yo te ayudo. Si te gustó el vídeo, te animo a dejar un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre en nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.